que poquita gente esta asqueando si mira esta es la asienta y no me traje elmo para que saliera mira se ven como hormiguitas viva hola saludale porque va para Celia hi dile hola Celia este es saludito tipico wow es espectacular a ver deja la pompo ahi mira hola a ver si no nos caemos ahorita esta cosa mira mira el agua mira el agua si se caen nos vamos a perder toda la madre porque recuerde toda la madre